Entonces para los acordes menores Usted también le puede agregar una sexta Una sexta añadida o agregada Es decir, un tono arriba de la quinta Por ejemplo, si estamos en La menor ¿Cierto? La sexta de La Yo cuento La, Si, Do, Re, Mi, Fa Ese Fa es Fa sostenido Entonces miren acá Yo tengo La menor acá Y en la primera cuerda Segundo espacio con el dedo 4 Piso el Fa sostenido Y en ese momento me queda un La menor 6 O con sexta añadida O sexta agregada Entonces si usted va a terminar una canción Digamos en La menor Usted está en La menor Y hace El famoso Digamos la cadencia 5, 7, 1 menor Entonces para que no quede así triada Usted puede agregarle una sexta añadida Entonces va a quedar Digamos que está tocando un vals Entonces es un color pues interesante Téngalo ahí presente Lo mismo para Mi menor Por ejemplo si estamos en Mi menor Míralo acá Quiere agregarle una sexta En este caso es Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do sostenido Míralo acá Bueno Por ejemplo para Re menor Si usted está en Re menor acá La sexta de Re Cuente Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Pues entonces el Si Vamos a encontrarlo en la segunda cuerda al aire Entonces si usted omite la fundamental Que la hace el bajo ¿Cierto? La tercera menor Y la quinta En este caso Entonces usted puede hacer un Re menor 6 así Bueno Entonces va a terminar así Bueno Entonces ahí les comparto pues estas herramientas Estos recursos Para que ustedes los utilicen En sus obras Que van a interpretar Composiciones, arreglos, etc Ahora voy a hablarles Acerca de los acordes suspendidos Esas son suspensiones Es decir En ese momento Los acordes no son ni mayores Ni menores Por ejemplo Vamos a empezar con Re Yo tengo Re mayor ¿Verdad? Aquí en esta inversión La Re Y Fa sostenido El famoso Re que todos conocemos ¿Cierto? Si me dicen Haga Re Sus Cuatro ¿Si? O sea la cuarta De Re Re, Mi, Fa, Sol Entonces Simplemente Altero el Fa sostenido Al Sol natural O sea la tercera mayor Sube un semitono Es decir Asciende ¿No? Sube Entonces en este caso Miren acá Es como un color Ahí Este acorde Ya no es ni mayor Ni menor Sino está suspendido Es un color Es como extraño Alguien se preguntará Bueno pero esto ¿Qué sensación auditiva? ¿Qué función tonal? Bueno pues son acordes suspendidos En este caso Con la cuarta suspendida Es un acorde triada Se podría Se podría Digamos Enumerar Uno ¿No? Cuatro Entonces uno Cuatro Y cinco ¿No? Re Sol Y la ¿Cierto? O sea que no tiene tercera Ni mayor Ni menor Si no Tiene Fundamental Cuarta justa Y quinta justa Bueno Es como la fórmula Ahora Hay también Sus dos O sea con la segunda suspendida La segunda pues está Un tono Arriba de la fundamental Yo tengo Re Y mi Entonces como mi está al aire Entonces yo puedo hacer esto así Re Mi O sea fíjense que aquí Aquí hay un intervalo De una segunda mayor ¿Cierto? Y la quinta En este momento Este acorde no es Ni mayor Ni menor Si no es un Re Sus dos Entonces yo los invito Para que ustedes jueguen Con esos acordes Por ejemplo Cuando estén en tónica Como color Pues estoy arpegiando ¿No? Para que Aquí Entonces lo importante Que les estoy mostrando Es la mano izquierda Que es la que Muestra los acordes Lo que estamos viendo ¿No? Función Entonces bueno Empiécelo con El acorde de Re mayor Haga arpegios Pues a su gusto Ahora Ahora resuelva Resolver es volver otra vez A la corte triadal Ahora Haga el Re sus dos Generalmente Hay la tendencia A resolver A la tónica O sea A la corte donde estamos ¿No? Donde empezamos Es como colorear ¿No? Para que no quede Eso monótono Ahí Entonces si yo voy a cantar Utilizo estos recursos Inclusive puede jugar Con la séptima mayor O con la sexta ¿No? Entonces miren Que hay muchas posibilidades Yo tengo Re mayor Re delta Que ya vimos Re 6 ¿Verdad? Ahora voy a jugar Con los suspendidos En la eventualidad Que usted Este No sé Hablando O la canción Pues Digamos que La melodía Este Utilizando Todo el tiempo La función De tónica En este caso Usted juega Entonces Estamos coloreando Claro Si usted va a hacer Re 7 Y ahí sí Se sale del contexto De tónica ¿No? Entonces Ahora en la mayor Por ejemplo Si usted tiene La mayor ¿Cierto? Entonces Mírenlo acá Voy a utilizar En vez de El do sostenido La tercera Le subo Un semitono Y me queda Un re ¿No? Entonces Usted puede hacer Acá En este caso Mírenlo aquí Aquí estoy haciendo La mayor Y la sus cuatro ¿No? Recuerden De la a re La si do re Esa es una cuarta Justa ¿No? Ahora Si usted Por ejemplo Quiera hacer Un la sus dos Pues simplemente La segunda Es la si En este caso Si es La segunda cuerda Entonces Simplemente Quita El dedo cuatro Que está pisando Generalmente La tercera mayor Y hace esto En ese momento Usted está haciendo Es la sus dos Por ejemplo Hice un la seis O un la más siete ¿Cierto? Bueno Entonces Recuerden De una canción De Roberto Carlos Detalles Fíjense Cómo utiliza Los acordes Con delta ¿No? La triada Mírenlo acá En olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Y a toda hora Mírenlo acá Ya lo ven Bueno Entonces Traten de utilizar Esos recursos ¿No? Bueno En mi también Lo mismo ¿No? O sea Que hace un sus 4 por ejemplo también se van a encontrar un acorde dominante por ejemplo re 7 que tenga la séptima menor ya ya no como tónica sino como dominante que tenga la séptima menor estoy haciendo re 7 digamos que la ton la tónica es sol mayor pero usted está en el quinto grado reciente entonces le dicen agarré sus 7 re 7 sus 4 tiene la séptima menor acá cierto de re entonces usted puede hacer esto también y resuelven acá por ejemplo bueno estos son menores con oncena